Hola a todos, soy Angie A veces nos levantamos con el pie izquierdo Changos Y sentimos que todo Y literalmente todo nos sale mal Cuando yo amanezco así de una vez les digo Ni se les ocurra atravesarse en el camino Pero no es tan bueno andar por la vida con tan mala vibra Por eso yo te daré unos consejos Para que empieces tu día con toda la actitud Primero, calcula el tiempo que necesitas para salir de tu casa Alista toda la noche anterior para que no te pase esto Apenas te levantes, sonríe ¿Qué? Sí, sonríe Pero tengo sueño Sí, aunque tengas mucho sueño En lugar de pensar en lo que no tienes Pregúntate por lo que ya tienes y di gracias Como dicen por ahí Nada más efectivo que abrir la mente a lo extraordinario Y el corazón a la gratitud Lo siguiente es desayunar bien La primera comida del día es la más importante Y mínimo debe tener Cereal, fruta, un lácteo Y claramente la proteína No, yo prefiero dormir Ah, ¿con qué prefieres dormir más? Pues ¿cómo te parece que prepararse un buen desayuno no tarda más de 15 minutos? Así que ¡Fuera pereza! ¡Fuera pereza! Arréglate bien antes de salir de casa Todos los días mírate al espejo Identifica al menos dos cosas que te gustan de ti Poco a poco descubrirás más cualidades Y ese amor propio Crecerá hasta el cielo Sal de tu casa con la certeza de que te ocurrirán cosas maravillosas Recuerda que tu mente es poderosa Y puede abrirte muchos caminos Espero que este video te haya sido útil No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y darnos like Nos vemos en una próxima ocasión ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Mamé!